Voy por los caminos, sufriendo y llorando Que mi madre enferma me estaba llamando Ay, si yo pudiera calmar su dolor Mi vida le viera por su salvación Ay, maracomba, río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre buena me mandó llamar Mi madre la única estrella que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir, así a donde voy con ella Ay, maracomba, río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre buena me manda llamar Ay, maracomba, río Manzanares, déjame cruzar Que mi madre buena me manda llamar Que mi madre buena me manda llamar Que mi madre buena me manda llamar Que mi madre buena me manda llamar